Un supuesto caso de hongo negro se ha registrado en Guatemala, justamente de un paciente que fue portador del nuevo coronavirus. Tenemos los detalles en este momento. Así es, Alan y amigos de TN23, y es que dando seguimiento a este posible caso de hongo negro por COVID-19, es importante destacar que se trata del señor Arturo Gálvez Sobral, mejor conocido como Turi. La familia ha pedido el apoyo mediante redes sociales porque él se encuentra en estado delicado, incluso estuvo intubado durante 14 días y su estado fue inconsciente. Actualmente está en el intensivo de un centro asistencial privado de la ciudad capital. En este punto es importante destacar que la familia llegó a enfermarse desde mayo y ahora se enfrenta con este cuadro posiblemente de hongo negro, que según se ha indicado por parte de la familia, es oficialmente. Sin embargo, consultamos al Ministerio de Salud y ellos señalan que según el Laboratorio Nacional de Salud, no se ha confirmado o no se tiene conocimiento también sobre este segundo posible caso de hongo negro. Es importante recordar que el caso anterior, o el que sí está confirmado, fue uno que fue diagnosticado en el Hospital General San Juan de Dios, en donde una mujer de 56 años, doña Juliana, originaria de Pachecía, fue a la que se le confirmó hongo negro y que falleció el 25 de junio recién pasado. En ese sentido es importante recordar que la familia de Turi está pidiendo apoyo económico porque los medicamentos para la enfermedad de hongo negro son bastante caros y es por ello que también hacen el llamado a los guatemaltecos para poder ayudarles a que enfrenten esta situación que vienen teniendo desde mayo, luego la intubación de Turi y ahora que ya se le ha confirmado en un centro asistencial privado, entonces que se trata también de la enfermedad de hongo negro y él se encuentra entonces en el área de intensivos. Información entonces que se tiene también por parte de la familia, por parte del Ministerio de Salud, de la situación que están pasando. Así que es la información que tenemos en Cámara Diego Ulin, volvemos con ustedes. Bien, así las cosas entonces, en cuanto a este nuevo caso, las autoridades por supuesto están realizando las acciones necesarias para confirmar de qué se trata. Recuerde, este tipo de enfermedad puede afectar a personas que han padecido COVID-19, pero principalmente a personas que ya padecen otra enfermedad base, como la diabetes o el cáncer. No se transmite de persona a persona, no se trata de entrar en pánico, pero sí de estar muy atentos, por supuesto, sobre todo en este momento las personas que ya han logrado vencer al virus. Por favor, siempre muy atentos, no entrar en pánico.